Llegó el turno de los forrajes y bueno, en esta oportunidad nos encontramos con el ingeniero en producción agropecuaria, Fernando Pacac, es el coordinador de la Cámara Argentina de Contralistas Forrajeros. ¿Cómo andás Fernando? Hola, buenas tardes. Fernando, me gustaría que nos cuentes un poco cómo ha ido evolucionando la superficie de hectáreas para picados, ya sea qué porcentaje representa el maíz, el sorbo y otros cereales de invierno en este ciclo. Bueno, para darte un pantallazo general de lo que es el silaje en la Argentina, te puedo comentar primero que la Cámara viene haciendo este relevamiento desde la campaña 2006 y obviamente hemos visto el incremento de la producción de silajes en ese periodo, pero es bueno también saber que el INTA ya por la campaña 93, 94 había hecho un estudio y habían dicho en ese entonces que se picaban aproximadamente 80.000 hectáreas. Si entonces nos miramos que en la campaña 93 se picaban 80.000 hectáreas y en la campaña pasada nosotros decimos que se pican más o menos 1.500.000, estamos viendo que en los últimos 20 años la producción de silajes aumentó 15 veces, con lo cual, bueno, te da una pauta del crecimiento que hemos venido viendo y que he sostenido a lo largo de todos los años. Si bien tenés variaciones a lo largo de campaña y campaña por cuestiones climáticas, económicas, etc., digamos, pero el crecimiento, si bien es una curva, es siempre sostenido para arriba. ¿Hoy en qué número nos encontramos precisamente? Precisamente la campaña anterior, digamos, porque todavía estamos sobre esta campaña, entonces los datos que tenemos son los datos de la campaña anterior, pero estamos hablando más o menos de 1.500.000 hectáreas de picado, principalmente de maíz y de sorgo. Si querés hablamos un poquitito de los porcentajes. En la Argentina el 60% de lo que se pica es maíz, que es el cultivo más importante a nivel producción. Y después tenemos un 20% de sorgo, que incluye todas las variedades, graníferos, forrajeros y demás, de nuevo propósito. Y después tenemos el restante porcentaje que incluye a las pasturas y a los verdeos. Que eso está ganando mucha importancia año a año. Se está viendo la beta que tienen esos sistemas, ese tipo de producciones que son muy puntuales y muy estratégicas, digamos, para ir cubriendo algunas deficiencias. ¿Funciona como complemento, digamos, a ese maíz? Exactamente. Digamos, porque lo que no tiene el maíz quizás lo tiene un silaje de alfalfa, por ejemplo, en el caso de la proteína y demás. Entonces, bueno, los productores están viendo que no solamente con el silaje energético, por llamarlo de alguna manera, o fibroso que tiene cuando hace un silaje de verano en el maíz y el sorgo, sino que también está apuntando a tener otro tipo de reserva en otra época del año que también le sirve, obviamente, para ir complementando toda la dieta. ¿Puede ser una cebada? Una cebada, exactamente. Cebada es el cultivo que está teniendo mayor auge en los últimos tiempos, mucho mayor que el silaje de alfalfa, que el silaje de trigo y demás. La cebada es un cultivo muy importante dentro del planteo. Claro. Y Fernando, un poco para que la gente, digamos, se ponga, dé cuenta de qué equivale este número de porcentaje. Ustedes estuvieron haciendo un estudio de cuánto llevarlo eso a litros de leche, a millones de vasos de leche y a millones de bifes de carne. Muy interesante. Es un número que quisimos hacerlo para la reunión anual que tuvimos el año pasado. Queríamos tener un dato que tenga mucha presencia, digamos, y que te deje algo y no solamente un número tirado así al azar como 1.500.000 hectáreas, que quizás te puedo decir mucho o poco. Entonces, bueno, dijimos, bueno, ¿cómo podemos relacionar ese número con el tema de la producción y que al productor o al público en general le quede? Entonces, bueno, hicimos toda una estimación de la producción de carne y leche a nivel nacional. Más o menos está muy emparejado ahora lo que es destino carne y destino leche, más o menos un 50% a cada uno. Si bien la carne ha tenido muchísimo crecimiento en los últimos años. Pero podemos decir que de ese millón y medio de hectáreas, un 50% de esa superficie va a carne y otra a leche. Entonces, bueno, a través de unas cuentas y unas estimaciones de producciones a cada una de ellas, llegamos a la conclusión de que en Argentina se producen más de 60 millones de vasos de leche por día y más de 6 millones de bifes de carne de 300 gramos, por poner un valor, por día también. Solamente en base a silaje. O sea, imagínate que la dieta en una producción no solamente a silaje, o sea, ese número se incrementaría. Pero para que uno tenga noción de la importancia del silaje es que arribamos a esos números. Y a nivel nacional, para que te des una idea de qué significa el silaje en la Argentina, nosotros estimamos que el 60% de la leche se produce en base a silaje y que aproximadamente el 25% de esa producción de carne, de ese silaje va a producción de carne. Que ha ganado mucho terreno el silaje en la producción de carne. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. El tambo ya sabemos que toda la vida históricamente utilizó silaje. No así los establecimientos de producción de carne, que han visto una beta económica en este tipo de herramientas. Y se ha ido incrementando muchísimo. Nosotros tenemos estudios de hace 5 años atrás, 6 años atrás, que decían que más o menos la producción en base a silaje era del 7%, del 7 al 10%. Y ahora tenemos que es casi el 25%. O sea, el incremento en 5 años es terrible. Y vemos que va a seguir creciendo. ¿Y esto por qué crees que se da? ¿Por una mejora de la tecnología? ¿Por un mejor acceso? ¿Y qué rol tienen los contratistas? Hay varios factores, digamos. Pero yo creo que el principal, quizás algunos no estén de acuerdo, digamos, pero creo que la tecnología de autoconsumo ha ayudado muchísimo a que muchos productores de carne chicos adopten esta medida. El autoconsumo es un silo bolsa que se consume y los animales consumen directamente la bolsa sin ningún tipo de herramienta extra. Entonces los costos son muy bajos de extracción de ese alimento. Yo creo que esa es la tecnología de autoconsumo que todavía se sigue reinventando. Es uno de los pilares fuertes de por qué el silaje ha tenido tanto éxito en los rodeos de carne. Yo creo que va a seguir... Porque la gente antes no sabía bien cómo racionar ese silo. No, sabía, digamos. Lo que pasa que, bueno, para rodeos chicos, digamos, y tener determinado tipo de maquinaria o herramienta dedicada específicamente a eso, digamos, elevaba mucho los costos. Y quizás para producciones más chicas y otro tipo de producciones, digamos, no era compatible eso. Y sí el silo de autoconsumo fue a suplir ese hueco que estaba ahí latente. Entonces, bueno, vemos que, ya te digo, digamos, que el autoconsumo para mí, y bueno, obviamente el corrimiento de la garanilla, digamos, que hace que los animales no puedan estar más a campo, digamos, y necesiten suplementar... Son menos aptas que por ahí no puede haber una pastura como había antes. Exactamente. O sea, y por los costos de la tierra, y por un montón de factores, digamos, que hacen al tema. Entonces, bueno, el silaje ha cobrado muchísima, muchísima relevancia en el sistema ganadero. Bueno, y el aporte de estos vasos de leche, estos millones de vasos de leche, volvamos a repetir, son 63 millones de vasos de leche se producen hoy por día en base a silaje y 6 millones de bifes en base a silaje. ¿Qué rol cumple o qué viene a suplir en este mundo creciente? Y bueno, tenemos ahí un cierre. Mirá, para no... no me quiero poner a filosofar, digamos, pero según estadísticas mundiales se dice que en el mundo nacen aproximadamente 210.000 bebés por día. Vos te pones a pensar, es una cifra enorme, más de 200.000 bebés por día. Y se estima que la población mundial va a ascender a aproximadamente 9.000, 9.500 millones de personas en el 2050. O sea, desde la población actual que tenemos ahora en el 2014 al 2050 va a haber un incremento aproximado del 40% en la población mundial. Y a todas esas personas va a haber que darle comer. A esos nenes va a haber que darle mamaderas de leche todos los días. Y ahí es donde tiene fundamental importancia no solamente el silaje, sino toda la producción argentina. Entonces, bueno, uno siempre piensa en que, bueno, hay que mirar los números, siempre tranquila hacia adentro, digamos. Pero creo que es interesante ponerse a pensar un poquito qué pasa afuera y cuál es el rol de cada una de las producciones. Que no solamente hay que tener una visión local, sino también una visión social. Y no tan a corto plazo, sino a mediano y a largo plazo, que, bueno, es muy importante. Esto para la gente que por ahí ve esas máquinas monstruosas, picadoras en las exposiciones, en la rural, y dice, ¿quién compra esas máquinas? ¿Para qué son esas máquinas? ¿Para qué sirven? Bueno, para esto, ¿no? Seguro. Están en todos los campos y la manejan todos los contratistas, mejor dicho. Y haciendo una tarea bastante ardua y bastante planificada para que el productor pueda darle el alimento a los animales. No, seguro, seguro. Es no ver solamente las máquinas y el contratista. Yo creo que a los contratistas hay que verlos ya como amigos o como socios del trabajo y no como enemigos, como se lo veía antiguamente. Los contratistas son una parte más del eslabón de la producción de la cadena de producción tanto de carne como de leche. Así que, bueno, como tales, la responsabilidad también que les cabe a ellos en las producciones. Y, bueno, digamos, desde la Cámara de Contratistas Forrajeros agradecerles la oportunidad, digamos, que tenemos acá de dar nuestra visión en este rubro. Y, bueno, estamos abiertos para cualquier consulta que quieran hacernos. Muchas gracias, Fernando. No, no hay por qué. Adiós. No, no hay por qué.